Hola amigos, estamos en Madrid con el Volvo XC60 T8 Recharge o lo que es lo mismo, la versión híbrida enchufable del XC60. Como probablemente ya conocisteis este modelo de la mano de mi compañero David Clavero y su prueba en diario motor, yo voy a pasar un poquito por encima de esos aspectos generales para centrarme en el carácter híbrido enchufable. ¿Merece la pena? ¿Qué alternativas tienen sus rivales? ¿Tiene al enemigo durmiendo en casa? Para responder a todas estas preguntas solo tenemos una manera y es subiéndonos a bordo. Empezamos. Aunque el XC60 es un coche que lleva un tiempo con nosotros y del que ya conocemos su diseño, es tan bonito que creo que se merece un pequeño repaso. No sé qué os parecerá a vosotros, pero me lo podéis decir en los comentarios del vídeo. ¿Qué nos encontramos en la parte frontal de este coche? Bueno, pues la típica parrilla de Volvo grande, prominente y también nos encontramos con los característicos faros con forma de martillo de Thor. Este coche, como podéis comprobar, tiene unos rasgos muy parecidos a los de su hermano mayor, el XC90, pero en este caso son unas líneas más fluidas, más compactas, más limpias. No en vano este coche mide 4,6 metros de largo, 1,9 de ancho y 1,6 de alto. Si pasamos ya a la parte trasera nos vamos a encontrar los grupos ópticos escultóricos característicos de Volvo y unas líneas nuevamente limpias. El XC60 es sin duda uno de los coches más elegantes de su categoría. En definitiva es un coche que está muy bien construido. Y ahora, después de repaso por el exterior, nos vamos al interior. El Volvo XC60 cuenta con un diseño interior nórdico que te hace sentir en casa, te hace sentirte como si estuvieras en el sofá de tu casa. Como podéis comprobar, la marca sueca ha elegido materiales nobles. Materiales nobles como la madera, la moqueta, la piel... Son materiales que han sido elegidos con mucho gusto. Además, los ajustes son muy muy sólidos y apenas nos encontramos plásticos duros. Quizás a lo mejor en la parte baja, en la guantera, pero son muy muy poquitos. En general, es un coche que convence tanto a la vista como al tacto. Como podéis comprobar, el volante del Volvo XC60 tiene tres radios, está forrado en piel, tiene los pespuntes también en negro y es un volante multifunción, desde el cual podemos controlar diferentes ajustes. Probablemente no lo estaréis viendo en el vídeo, pero también cuenta con un Head Display. Un Head Display que nos muestra mucha información, nos la muestra en color y que además es regulable para que nosotros lo ajustemos a nuestra vista. Vamos con el cuadro de instrumentos. Como podéis comprobar, es un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas que nos muestra una buena cantidad de información. La resolución es buena, la nitidez también, lo que pasa que también es cierto que nos encontramos con cuadros de instrumentos mejores, aunque este cumple su función correctamente. Eso sí, si queréis personalizarlo, pues no vais a poder tener esa opción porque la información es tal y como se muestra y la que se muestra. Vamos con la pantalla central del volvo XC60. Como podéis comprobar, es formato tablet, es decir, una pantalla vertical de 9 pulgadas con una resolución buena y un brillo también bastante, bastante aceptable. En cuanto al funcionamiento, bueno, pues es un sistema práctico, sencillo, fluido, pero que es verdad que en algunos ajustes no es demasiado intuitivo. Por ejemplo, os vamos a mostrar el GPS. El GPS tiene un diseño diferente, ni mejor ni peor que el de sus rivales, simplemente es diferente al de los alemanes. Si volvemos al centro de la pantalla, vamos a mostrar los diferentes accesos directos que tiene. Hacia aquí tenemos los ajustes al sistema multimedia, al Bluetooth, a las descargas para actualizar el coche, a la compatibilidad con Android Auto, con Apple CarPlay. Y si volvemos otra vez al centro y seguimos deslizándonos, nos vamos a encontrar con toda una multitud de sistemas y ayudas a la conducción. Bien, es cierto que para poder manejar esto con seguridad y con fluidez, pues necesitamos invertir un poquito de tiempo en estudiarlas y en acostumbrar a los ojos a ver dónde está cada una de ellas. Como veis, está todo bastante integrado en la pantalla. Lo único que deja Volvo fuera son los controles del sistema multimedia, ya que la climatización se queda dentro de la pantalla. Acabamos con la consola central. Como podéis comprobar, los materiales son igual de nobles que en el resto del salpicadero. Los ajustes son bastante sólidos y tenemos unos cuantos huecos para los objetos. Aquí tenemos una toma eléctrica, un sistema de recarga inalámbrica. Y en cuanto al diseño, pues como podéis comprobar, tiene un diseño muy mimado, con ciertos detalles que se agradecen bastante porque revelan ese carácter premium. Nos referimos, por supuesto, al pomo del cambio y al arranque del coche. En general, la consola central es muy robusta y si hubiera que ponerle un pero sería ese negro piano que siempre acumula suciedad y rayaduras. Como veis, el interior del XC60 es un interior espacioso, cómodo, cuidado, con todo lujo de detalles y muy bien construido. Y después de repasar y de estar sentados en estas plazas delanteras que tienen asientos calefactables y memoria, nos vamos a la parte de atrás. Lo primero que me llama la atención cuando abro el Volvo XC60 es que ese carácter premium se nota incluso en los tiradores porque son muy fluidos. En cuanto al ángulo de apertura de la puerta, es correcto y está muy bien. Lo mismo ocurre con el ángulo de entrada. Es muy cómodo, es obstaculizante, no nos damos en la cabeza y esto es fundamental teniendo en cuenta que estamos en un coche eminentemente familiar. Ahora vamos a probar las plazas traseras. Las plazas traseras son amplias, son cómodas, están muy mullidas y como podéis comprobar tengo espacio de sobra en las piernas y sobre la cabeza. ¿Qué pasa? Que yo mido unos 62, entonces siempre tengo espacio de sobras y además el asiento está ajustado para una persona de mi altura. Sin embargo, hemos probado con gente un poquito más alta, entre 1,80 y 1,85 y siguen teniendo espacio tanto para las piernas como para la cabeza. A partir de esas alturas ya no sabemos lo que pasará. Vamos a pasar a la parte central. Como veis aquí nos encontramos el primer hándicap. Es un coche que tiene tracción total, con lo cual este túnel central es necesario. ¿Qué pasa? Pues que bueno, va a hacer que la persona que ocupe la plaza central esté un poquito más incómoda. Además el respaldo también es una pizquita duro. En cuanto al mullido es igual de bueno que en los laterales. Entonces, bueno, en general tres personas podrán viajar cómodas cuando el trayecto no sea excesiva o excesivamente largo. Vamos con las amenidades. Bueno, Volvo nos sitúa aquí una consola central con un pequeño hueco y una sola toma eléctrica. ¿Creéis que no hay aireadores? Pues sí, sí que los hay. Lo que pasa que están en los laterales. Y antes de pasar al baletero, os quiero enseñar una solución práctica que me ha llamado mucho la intención. Es este pequeño asiento. Es un complemento para cuando nuestros niños tengan una altura de 95 centímetros o un peso de 36 kilos. Algo que la verdad es que me parece bastante práctico. Y ahora sí, es hora de ver el maletero. Lo primero que tenéis que saber del maletero del XC60 T8 es que tiene apertura eléctrica. También podemos abrirlo con manos libres pasando el pie por debajo del coche. En cuanto a la capacidad, tiene 468 litros, un poquito menos que el modelo tradicional que tiene 505. Lo que pasa que aquí perdemos capacidad para almacenar las baterías y el motor eléctrico. En cuanto a las formas, pues como podéis comprobar, son muy regulares. La superficie es plana y está enrasada con la boca de carga, algo que ayuda a la hora de meter el equipaje. Los materiales empleados, una vez más, tienen ese carácter premium. Como veis, hay moqueta, materiales muy agradables al tacto. Contamos con algunos huecos para los objetos, una toma de 12 voltios y este huequecito para guardar el cable de carga del coche. Evidentemente no hay rueda de repuesto. Por último, antes de cerrar el maletero, queremos enseñaros una función bastante útil, que es el abatimiento eléctrico de los asientos en formato 60-40. Eso sí, como vais a ver en unos segundos, es un poquito brusco. Nos hemos venido a la Sierra de Madrid para poner a prueba el Volvo XC60 T8 Recharge. Pero antes de ello vamos a hacer una pequeña explicación técnica sobre su motorización híbrida enchufable. Bajo el capó nos encontramos un motor de gasolina de 2 litros turboalimentado que tiene 303 caballos. En el eje trasero está el motor eléctrico, que tiene 87 caballos. Es decir, este coche tiene una potencia conjunta de 390 caballos, una cifra superior a la de sus rivales equivalentes. ¿Cómo transmiten esta fuerza? Lo hace a través de una caja automática de 8 velocidades que transmite esa potencia a las cuatro ruedas, porque este Volvo tiene tracción integral. ¿Qué más os podemos contar? Bueno, al ser un híbrido enchufable, evidentemente cuenta con una batería. Esta batería está colocada en el centro del coche, lo más abajo posible para que el centro de gravedad también baje y así mejorar un poquito el dinamismo. Es una batería de iones de litio de 11,6 kilovatios hora, una capacidad que le otorga una autonomía oficial de 50 kilómetros, pero bueno, ya sabemos que estas cifras a lo mejor en una conducción real bajan un poquito. Estos días hemos estado probando este coche y hemos alcanzado unos 42 o 43 kilómetros de autonomía. ¿Cómo podemos cargar esta batería? Pues muy sencillo, aquí en la aleta tenemos un enchufe para conectar el cable que hemos visto antes. Podemos conectarlo a una toma doméstica que nos permitirá cargarlo con una potencia de 3,7 kilovatios, es decir, que en unas tres horas tendremos la batería completamente cargada. Por cierto, también podéis programar la recarga con la aplicación Volvo On Call. No os quiero entretener más, vamos a pasar a la acción y vamos a subirnos a bordo del XC60 T8 Recharge. Lo primero que os quiero decir del Volvo XC60 T8 Recharge es que es un coche que está hecho para viajar y por lo tanto tenemos que verlo y juzgarlo desde ese punto de vista, desde ese prisma. Dicho esto, nos encontramos con un coche que tiene una dirección suave, blanda, comunicativa. Sí, nos cuenta qué está pasando por aquí debajo, debajo de nosotros, pero yo, que quizás a lo mejor estoy un poquito mal acostumbrada, pues echo de menos que envíe todavía más información a mis manos. En el paso por curva, ahora que estamos en una carretera de montaña, sí que a lo mejor notamos uno de los puntos débiles de los coches que son SUV y es que, bueno, pues tiene ciertos balanceos, ciertas inercias. La respuesta está afinada, pero no es rápida, es fluida, sí, y también es muy segura, pero bueno, no es tan rápida como a lo mejor puede ser la de algunos de sus rivales. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, pues que a la hora de circular con él y de rodar y hacer kilómetros es un coche cómodo, es un coche confortable, es un coche que está muy bien aislado, filtra muy bien las irregularidades y los baches que nos podemos encontrar en las carreteras y, además, el tarado del chasis ayuda bastante a que podamos hacer muchos kilómetros sin cansarnos y sin acusar demasiado el esfuerzo. Una cosa que me ha sorprendido gratamente es su frenada. Los frenos actúan con mucha contundencia, algo que en ciudad nos va a venir fenomenal. Que, por cierto, hablando de ciudad, también lo que hemos notado es que tiene un ángulo de giro en el volante un poquito amplio y esto, bueno, en ciudad puede ser un problema. ¿Por qué? Pues porque nos podemos encontrar con calles que son un poco más estrechas de lo normal, porque a la hora de entrar en un aparcamiento a lo mejor se nos complican las cosas, pero bueno, nada del otro mundo teniendo en cuenta que es un SUV de tamaño medio y que estamos hablando de núcleos urbanos. En definitiva, el Volvo XC60 es un coche hecho para acumular kilómetros, hacerlo con comodidad, hacerlo con seguridad, porque no podemos olvidar que estamos hablando de un Volvo. Entonces, las ayudas a la conducción y los sistemas son muy amplios. Es una marca de la casa. Y si creéis que me he olvidado del motor, no. Y lo he dejado para lo último porque quiero detenerme un poquito en el carácter híbrido enchufable de la motorización del Volvo XC60. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos olvidar que tenemos entre manos un híbrido enchufable. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que saber exprimir esa parte eléctrica. Es un coche con un motor que evidentemente tiene empuje, porque tiene 390 caballos. Las prestaciones están ahí, son evidentes, están claras. ¿Qué pasa? Que para poder aprovechar esos 390 caballos necesitamos los 87 que aporta el motor eléctrico. ¿Qué pasa si no recargamos el coche día a día y no lo utilizamos como un híbrido enchufable? Pues que tendremos un coche de combustión al uso, que tiene que mover más de 2 toneladas de peso y hacer frente a una potencia de 390 caballos. Por lo tanto, pues los consumos se pueden llegar a disparar a los dos dígitos. Antes de hablar de las conclusiones generales del Volvo XC60 T8 Richards, creo que es necesario saber qué alternativas nos ofrecen sus rivales. Resulta que el trío formado por Audi, BMW y Mercedes tiene versiones híbridas enchufables del Q5, del X3 y del GLC. ¿Qué pasa si las comparamos con este Volvo? Bueno, pues muy sencillo. El Volvo les gana en potencia, recordemos que tiene 390 caballos y también la autonomía tiene 50 kilómetros, mientras que sus rivales se quedan en 45. Eso sí, si comparamos al enemigo, y lo entrecomillo porque en realidad no es el enemigo de este coche, sino que es su hermano pequeño, el Volvo XC60 T6 con este trío alemán, en términos de potencia nos encontramos más o menos al mismo nivel porque el T6 tiene 340 caballos, la autonomía se sigue quedando el Volvo un poquito por encima porque tiene la misma autonomía, 50 kilómetros, y en precio, bueno, pues están todos en una misma horquilla. Ahora sí, es momento de responder a la pregunta que os planteábamos al principio. ¿Merece la pena la versión híbrida enchufable del XC60? Bueno, la respuesta es sí, sí siempre y cuando cumplamos dos condiciones. La primera de ellas es que este coche está hecho para ser utilizado como un híbrido enchufable. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos darle un uso eléctrico de lunes a viernes para ir al trabajo, para nuestros desplazamientos rutinarios y los fines de semana podemos utilizarlo para hacer nuestras escapadas y nuestros viajes. Si no, no merece la pena comprarse un híbrido enchufable. La segunda condición está intrínsecamente ligada a la primera y es el precio. Si el precio no es ningún problema, adelante con ello. ¿Por qué? Bueno, porque el Volvo XC60 T8 empieza en algo más de 64.000 euros y esta versión que tenemos con nosotros, que es la inscripción, roza los 70.000 euros. En Volvo, las prestaciones, la seguridad, la tecnología, el tener un coche bien hecho, la calidad, esa comodidad de la que os hablábamos en la prueba dinámica tiene un precio y ese precio cuando se trata de un híbrido enchufable es un poquito más alto. Hasta aquí nuestra prueba del Volvo XC60 T8 Recharge. Si os ha gustado dadle a me gusta y si no queréis perderos ninguna de las pruebas y ninguna de las comparativas de Diario Motor no olvidéis suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!